¿Qué es el objetivo de la maestría en Políticas Públicas? El objetivo de la maestría en Políticas Públicas es formar profesionistas que sean capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas considerando su entorno político, económico y social en el que se desenvuelve. Queremos formar profesionistas capaces de transformar el entorno que los rodea de una forma positiva. El programa de la Universidad Iberoamericana se basa en tres pilares que difícilmente se ven en otros programas de la ciudad y del país. En primer lugar, tenemos un enfoque analítico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros enseñamos herramientas, enseñamos a pensar, enseñamos una manera de estructurar y abordar los problemas públicos que enfrenta el país o cualquier sociedad. Y en tercer lugar, tenemos que ofrecemos una educación integral. Completamos las materias que enseñamos con conferencias, seminarios, cursos de expresión oral, cursos de expresión escrita. La maestría es un programa profesionalizante. ¿Qué quiere decir esto? Que preparamos a nuestros alumnos para que sean exitosos en el campo profesional. Las herramientas con las que dotamos a nuestros alumnos les permiten tener una formación sólida, teórico-metodológica y una visión práctica de los asuntos públicos. Estos dos elementos son esenciales para el éxito profesional de las personas. Y nos interesa el éxito profesional de las personas porque son exitosos y también van a ser capaces de transformar el entorno que les rodea. Lo que enseñamos es una forma de analizar los problemas en función de cómo vemos los economistas en los problemas. Entonces, el alumno aprende de una forma de analizar los problemas y elaborar propuestas de política pública. Durante el primer año, el alumno está expuesto a temas de economía, microeconomía, macroeconomía, estadística, etc. que le dan el instrumental necesario para poder después leer papers que son muy complejos o que tienen algún grado de complejidad que les puede ayudar para determinar mejor las políticas públicas. Entonces, las habilidades son el material estadístico y económico para analizar temas complejos de la realidad. Una cosa para destacar es que todos los profesionales o la mayoría formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores con varios niveles y eso nos hace estar muy al tanto de los adelantos en la disciplina. Tenemos colegas que hacen investigación en temas de microfinanzas, de pobreza, de crecimiento económico, de temas de política, etc. Entonces, es muy variado. Lo que más me gusta de la maestría en políticas públicas dentro del Ibero es la diversidad de puntos de vista que tenemos. Es algo muy enriquecedor tener una diversidad de opiniones para poder enriquecer la propia y poder, por supuesto, dar una opinión más calificada y más informada acerca de muchos de los temas. Yo recomiendo la maestría en políticas públicas en la Ibero porque es una maestría muy orientada a la parte económica, te da una perspectiva matemática de cómo se tiene que hacer, o por lo menos la nueva forma de hacer política, con información y con mucha más capacidad de interpretación y de resolución de problemas. Gracias por ver el video.